Nos dejaron llevar por la alegría de ver al mejor del mundo y no saben que nos pueden perjudicar tanto a la selección como a los hinchas que pueden cerrar el estadio, pueden no ver a los verdaderos hinchas que vayan a alentarnos a nosotros. Lo que sucedió con el hincha te sacó un poco, ¿no, Pedro? Primero, disculparnos porque ayer no fueron alentarnos, está de bien, ¿no? Y que eran que nosotros, pero vamos a dar todo. Lo que sucedió, Pedro, con el hincha te sacó un poco, ¿no? Por esa respuesta con el celular. ¡No vas, no vas, no vas! Sí, 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 pero más mi acción fue porque sentí que faltaron el respeto más a los colores de mi compañero.